¿Qué es la vida de la vida de la vida? Sin ninguna duda que eso lo hace sentir a uno muy bien cuando se reencuentra con toda esta gente como fue hoy. Uno persigue, creo que lo que uno busca es brindarle al otro el afecto, el saludo, el compartir, porque al fin y al cabo la vida es eso, lo demás va y viene. Pero sin ninguna duda estar bien y como fue hoy, que me parece que el almuerzo, el reencuentro, como se llamaba o como se lo vio en denominar, era justo el mensaje para todos los que vinimos acá. Y los que no pudieron venir, bueno, quizás lo ven ahora y se dan cuenta de lo que significó para toda la gente que está aquí, para el pueblo. ¿Qué significa Noettinger para vos personalmente? Y Noettinger es mi casa de toda la vida, es decir, uno nunca se fue del pueblo, siempre está volviendo, como decía Troilo en su momento. Uno siempre está regresando, tiene los afectos, aquí nació uno, aquí vivieron sus viejos, sus abuelos, nacieron nuestros hijos y bueno, se conoció, quiso, amó, se separó, pero siempre está relacionado con Noettinger. Es el lugar de uno en el mundo, es decir, por eso yo creo que el que nació acá, como el que nació en otro lugar, el pueblo de uno es sagrado. No se mancha, como diría Diego, no se vende, no se transfiere, es algo propio, es algo muy adentro. ¿Hace cuánto tiempo que te fuiste de Noettinger a buscar un futuro? Y yo me fui de Noettinger en el año 93 del todo, es decir que ya van a, estamos muy cerquita de cumplir 20 años que me fui y cuando ya empecé a trabajar en Buenos Aires ya se cumplieron 20 años en el comienzo de marzo de este año. Le quiero agradecer a todos, a todos porque quizás alguno me olvidé, pero bueno, a los compañeros de Radio Montegrande, a la gente de la municipalidad encabezado por el intendente con Lito, a la gente de Cultura que trabajó muy bien, a todos los empleados municipales que han trabajado porque esto es obra de todos para poner lo que ha sido hoy la fiesta aquí en la carpa, a toda la gente del pueblo, a todos los que han participado, desde los que bailaron el pericón nacional, de los que desfilaron en el desfile cívico-militar, de los que estuvieron las otras noches en el polideportivo, desde el jueves hasta hoy que es el último día, que han dejado todo por este centenario para que sea inolvidable. Bueno, la presencia de Julio, a quien considero mi padrino artístico, mi padre artístico como lo dije, de haber venido y haber compartido, son cosas que me las voy a guardar para toda la vida, para lo que resta de mi vida, ya está, estos 100 años van a ser inolvidables para muchos del pueblo y para mí por haber sido parte.